Estamos haciendo una campaña para la visibilización de la lucha contra el trabajo infantil, dado que esta semana, el 12 de junio, el día lunes, fue el día mundial de lucha contra el trabajo infantil, para la erradicación del trabajo infantil. ¿En qué consiste esta campaña? La campaña consiste en concientizar, sensibilizar a la gente, a la sociedad, de la necesidad de que trabajemos todos conjuntamente, Estado y sociedad civil, para poder erradicar este flagelo, que es el trabajo infantil, es lo que no le permite a una niña, a un niño y a un adolescente, poder ejercer sus derechos humanos básicos, que son la salud, la educación y el juego. ¿Hay un número de porcentaje de cuántos niños hay en el país que trabajan? Mirá, tenemos la cifra que a nivel mundial, que es bastante alarmante, que son 138 millones de niños que están bajo la condición de trabajo infantil. Además de esta campaña de concientización, se están realizando capacitaciones, charlas en las escuelas o en distintas instituciones. Bueno, mirá, nosotros hace poco estamos instalados en Catamarca, desde la Delegación de Derechos Humanos de la Nación, y justamente uno de los ejes de trabajo fundamentales nuestros, es la promoción de derechos humanos, donde trabajamos todas lo que son capacitaciones e instancias de formación. Estamos empezando a articular con los dos niveles de gobierno, tanto municipal y provincial, para poder trabajar sobre esta temática, y otras temáticas relacionadas con derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.